El presupuesto que se va a destinar este año para la pensión de adultos mayores, la pensión a niñas, niños con discapacidad, lo de las becas y lo de salud, la atención médica y los medicamentos gratuitos, cuánto significa del presupuesto para que se tenga en consideración, porque año con año va a aumentar ahora que ya se va a convertir en un derecho de todos. Este es el monto. En el caso de la pensión para adultos mayores son 129 mil 350 millones de pesos, esto es en beneficio de más de ocho millones de adultos mayores. La pensión para personas con discapacidad, sobre todo niñas y niños, son 14 mil 197 millones. Los beneficiarios son alrededor, hasta ahora, de 800 mil niñas, niños beneficiarios de esta pensión. En el caso de las becas para el bienestar, en todos los niveles de escolaridad son 67 mil son 247 millones de becas para casi 11 millones de estudiantes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!